Fue dura, ¿será que te llevo a la luna? Y yo no se me hace así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me estaba cayendo Te estaba buscando, por la calle gritando ¡Vamos, Gina! ¡Te parece! ¡Gira y voltea! ¡Gira y voltea! ¡Vamos, estira las piernas, espérate ahí! ¡Ven! ¡Fácil! ¡Gira! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Frente y arriba! ¡Estira las manos así! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, chévere los hombros! ¡Bien! 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 ¡Seite! ¡Sus! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! ¡Aréan! ¡Bien! ¡Bien! Yo te juré que es eterno amor Y a otro te da amor Una noche te despido Yo sé que te parece un verón Pero estoy en mi corazón Y por eso pido un parador Ahora checa en los brazos Yo sin ti, yo sin ti Dime quién puede hacer que me guste Así una pequeña onda Ahora la cintura Círculo grande, grande, José Despacio, despacio Gira, regla Regalo con cintura Pequeños giros Venga la pierna, vale Bien, con fuerza de atrás Fuerza, Montse, la mano acá Acá la mano acá Tres, dos, uno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!